¡Suscríbete al canal! 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 Busca llegar a su estadio con récord de dos ganados y cero perdido. Eso para Houston puede ser C por turero. Caer en una serie al mejor de siete encuentros, cero dos, es bien difícil. Usted tiene que ganar de forma obligatoria los próximos dos partidos. No puede caer 3-0, eso es definitivamente una fatalidad. Y ni hablar de usted perder los próximos dos encuentros. Perdería la serie por barrida, pero no hace nada con ganar el tercer partido. Luego de perder los dos primeros y pierde el cuarto encuentro, porque usted estaría en la serie 1-3. Y estaría obligado a ganar tres encuentros en forma consecutiva. De ahí es que deduzco, y siempre le he dicho, que en una serie al mejor de siete encuentros, cuando usted pierde los dos primeros partidos, está entre la espada y la espada. Es obligatorio ganar por lo menos los próximos dos encuentros para igualar la serie. Independientemente de que usted pierda el quinto juego. Estaría debajo 2-3 en la serie, pero buscaría un sexto juego para empatar la serie e ir a un partido definitivo. No es lo mismo 1-3 o 0-3 que estar 2-3. No es lo mismo. El 2-3, aunque debajo, es restando dos juegos. El sexto lo que hay que hacer es ganarlo. Y ya en el séptimo es presión para todo el mundo. Pero eso de 0-2. Texa busca eso y acasa con dos victorias sin derrota. Houston está buscando no caer en esa situación. Y Texa tiene en el montículo a un hombre que yo siempre he dicho, que él saca el pecho cuando tiene que darlo todo por su equipo. El caso de Nita en Eobaldi, que ha lanzado por los rancheros cuatro entradas de dos indiscutibles. Ha permitido dos carreras limpias. No ha otorgado boleto y ha ponchado a cuatro. Texa gana en la parte baja del quinto episodio, cinco por dos, en el segundo encuentro de la serie de campeonato de la Liga Americana a los Astros de Houston. Hasta el momento, por el conjunto de los rancheros de Texa, a Dolly García, el cubano, de 2-1. Un anotado, una remolcada, un ponche, batea, 2-67. Leody Taveras, el de Tenares, República Dominicana, de 1-0, con un boleto, batea, 3-18. El hombre del cuadrangular, anoche en el quinto episodio, para despegar el partido, estaba 1-0 ganando Texa. Con ese cuadrangular, no fue cómodo que se puso Texa, pero cayó bien una rayita más. Por Houston, hasta el momento, José Altuve, en blanco, en dos turnos, batea, 1-82. Jordan Álvarez, de 2-1, una anotada, una remolcada, un cuadrangular, un ponche, batea, 3-64. ¿Cuánto batea Jordan Álvarez? El también cubano, José Abreo, en blanco, en dos turnos, con un ponche, batea, 2-73. Yermi Peña, de 1-0. El dominicano, también está bateando para promedio, de 2-63. Yermi Peña y Martín, el machete, mal donado, el receptor boricua, de 1-0. Pero se ha ponchado, en su única visita al plato, está bateando 1-43. Repito, Nita Eobaldi, cuatro entradas, de 2 indiscutible, dos carreras limpias permitidas, cuatro ponches, no ha otorgado boletos, ha permitido, bueno, las dos carreras, fruto de dos cuadrangulares. Frambel Valdés, por el conjunto de Houston, el hombre que abrió, el suro dominicano, lanzó dos entradas y dos tercios. Permitió siete indiscutibles, cinco carreras, una de ellas inmerecida, otorgó un boleto, ponchó a seis, permitió un cuadrangular, 11.57 su efectividad. En breve, vengo con lo que dijo Frambel Valdés, previo a ese partido. Rafael Montero, una entrada y un tercio, sin dificultades, ponchando a dos contrarios. Por eso es que somos el MVP. Luego, antes de celebrar el primer partido ayer, estuvo en la conferencia de prensa, y eso es normal, que esté en conferencia de prensa el día antes de lanzar, los dos dirigentes y los dos lanzadores. Eso es cada día. El lanzador de mañana, por los rancheros de Texa, en breve le hablaré de eso. Es una noticia agradable para los rancheros. Ya lo habíamos dicho, pero hoy está confirmado. Mañana lanzará por los rancheros Echersen, Matt Echersen. Él habló hoy, sin lugar a dudas, en rueda de prensa. Hoy hablaron los dos lanzadores del partido número tres. Bueno, posiblemente, como mañana es día de descanso, no hayan hablado. Posiblemente. Pero mañana, cuando se trasladen a Texa, porque el traslado es esta noche para dormir en Texa. Mañana van a practicar en Texa, aunque no al juego, es día libre. Ahí van a hablar los dos lanzadores del miércoles. Entonces, que por Texa va a lanzar Nitan, debo decir, Matt Echersen. Y me imagino que el dirigente de Houston va a traer al hombre que siempre saca la cara por el equipo, el dominicano Cristian Javier. En breve veremos quién es el tercer lanzador del conjunto de Houston. Entonces, ayer domingo, hablaron los dos lanzadores de hoy. Nitan Eobaldi por Texa y Franbel Valdés por Houston. Valdés ya saltó de la colina de los sustos. Dos entradas y dos tercios, repitiendo. Siete indiscutibles, cinco carreras permitidas, una inmerecida. Otorgó un boleto, ponchó a seis, permitió un cuadrangular seis, once punto cincuenta y siete. La efectividad del suro dominicano de Houston, Franbel Valdés. ¿Qué dijo Houston? No. ¿Qué dijo Franbel Valdés? Ayer, de lo que podría hacer este partido, sus planes que él había hecho, a un equipo que él lo ha visto tanto, son de la misma división, y los equipos de la misma división se ven con más frecuencia. Vamos a escuchar qué dijo el dominicano y qué no pudo cumplir de lo que dijo, en exclusiva, desde Houston, para el MVP. ¿Qué haces que está en el vídeo? Tener un plan de ataque, como siempre, para cada jugador, para cada vallero, tener un plan de ataque, tener un buen plan para jugar, o sea, no podemos venir con lo mismo siempre, sino que, como siempre digo, tirar tu mejor pichero en la mejor zona, en el mejor momento, y siempre estar llego de conteo, y tratar de mantenerlo alante de cualquier equipo, cualquier jugador. Sí, he hecho mi ajuste, como le puedo decir que, el ajuste no es tan grande, sino un pequeño ajuste, como te explico, de ajustar tirando de la zona, más strike, un poquito ajustando la mecánica, que se hace una larga temporada, y a veces uno se desajuda en el camino, pero sí he hecho mis ajustes para poner el equipo, y mantenerlo bien en el equipo, y que mi equipo pueda ganar, y mantenerlo, como siempre digo, en posición ganadora, y he hecho un buen ajuste para poder dar la cara en este don Playoff. Soy perfecto de los Rangers, varias veces ya este año, ¿cómo se ve diferente ser uno para ahora, como un parador que te presentas este año? No se ve diferente, simplemente es un buen line-up, le damos un buen line-up, y solamente es jugar hoy y mañana, y dar el mejor esfuerzo de uno, y seguir jugando como estamos jugando en la temporada. Seguro su consistencia, para que tú tengas un buen número, para tú ser un buen jugador, tienes que tener consistencia, tienes que tener enfoque, tienes que tener dedicación por lo que tú quieres, y seguramente esa es la clave de ello. Bueno, Pérez, ¿no? No, son cosas en el terreno, son cosas entre nosotros, los jugadores que peleamos, discutimos, queremos resaltar, queremos hacer las cosas mejor, bien, y simplemente es que somos como, por ejemplo, queremos ser el macho alto, y no queremos que nos quiten el puerto, y así actuamos cuando queremos ser los líderes de nuestra área. ¿Qué es algo que el público no sabe, José Arturo, y tus cosas favoritas sobre él? No, José Arturo es divertido, él siempre chicha con nosotros, le gusta mucho, mucho la música, le gusta a él, le gusta mucho bailar, siempre está bailando, contento, así, aunque no lo vean todo el tiempo, porque él está bailando en el crujado, y siempre para el contento, y hablando un sinnúmero de cosas con nosotros, y son cosas que él la tiene ahí, pero no se le sigue al público. Está usted con Argumento Deportivo. Los dos puntos más notorios de lo que dijo Franber Valdés ayer, primero, él dijo que hizo ajustes, ¿verdad? Esos ajustes, lamentablemente, no le dieron resultados, dos entradas y dos tercios de cuatro carreras limpias, cinco permitidas, una inmerecida, para Franber Valdés. Él habló también, aparte de los ajustes, de un plan para cada bateado, eso quiere decir que él vio mucho video. Aunque son bateadores, que él lo ha visto frecuentemente, porque los dos equipos son de la misma división, y repito, durante la temporada regular, se ven la cara con más frecuencia, los equipos de la misma división. Él dijo que tenía un plan para cada bateador. Ese plan, lamentablemente, tampoco se le dio al sur dominicano Franber Valdés. Lo que sí se le dio cuando él dijo que el conjunto de Texas tiene un equipo peligroso, una alineación difícil, una buena alineación. Y se lo demostraron, le fabricaron cinco carreras en dos entradas y dos tercios, y le conectaron siete batazos por terreno de nadie, incluyendo un cuadrangular. Una salida desastrosa para el dominicano Franber Valdés. Te repito, ah, pero Houston está amenazando. En la parte baja del quinto episodio, Houston tiene las bases llenas. Sin out. Está bateando Yaner Díaz en conteo de dos bolas y dos strikes. Metido en problema está Nitan Eobaldi. Y vamos a ver si puede salir de esta emboscada que le ha puesto la ofensiva del conjunto de Houston en la parte baja del quinto episodio. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Vamos ahora a una pausa. Bueno, se ponchó Yaner Díaz. Siguen las bases llenas, pero ahora con un out. resolviendo Eobaldi. Vamos a una pausa de comerciales. Cuando retornemos hablaremos de los lanzadores de mañana y continuaremos dándole seguimiento. Viene José Altuve que está en blanco en dos turnos. Un turno bien importante para Houston. También para Texa. Cinco por dos base llena una parte baja del quinto episodio. Texa ganando, buscando ganar el segundo partido en forma consecutiva de esta serie de campeonato de la Liga Americana. No se muevan. Ya retornamos. La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José tu mano, tu mano amiga. El tiempo es ahora, la juventud es ahora, nuestro futuro es hoy. Si te preguntan para quién es tu voto, recuerda decir, Carmen López. rescatará la canela, no te preocupes ya, que con Carmen la canela cambiará, saldremos del abandono, llegó el día, es el tiempo de Carmen, votaremos pa' que gane, esto ya se va a arreglar, por la familia y lo enveneciente, la madre, los niños, primero la gente, no importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars Es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos. Creer que la juventud es la fuerza del futuro. Creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir. Creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto. Creer en el progreso con dignidad sin excepción. Creer que el sueño de uno es el sueño de todos. Creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano. Creer en las nuevas ideas. Solo unidos podemos construir un país diferente. Es tiempo de creer. Elvin Ramírez El Cibernético Un Diputado para Todos Circunscripción 2 Santiago PLD Ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Gracias Cristopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga se salió como decimos en el algor popular debajo de una patana Eobaldi luego de que Bretman no Brantle le conectara sencillo al jardín izquierdo y McComick batió sencillo al central y el error del inicialista debo decirles tercera base permitiendo que llegara a la inicial el dominicano Jeremy Peña se llenara las bases Sinao Eobaldi ponchó a Díaz ponchó al tube y dominó a Bretman por la vía 53 para terminar la entrada Houston desaprovecha una gran oportunidad base llena Sinao en la parte baja del quinto ahora el partido está en la parte de arriba del sexto bateando y ganando Texas 5 por 2 a Houston en el segundo partido de esta serie de campeonato donde Texas ganó el primero anoche con un cerrado marcador partido emocionante todo el camino dos carreras por cero es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo mañana vamos a verlo por aquí cortesía de doña Carmen López de Rosón tu amiga de siempre ahora con más fe y creciendo doña Carmen López de Rosón mañana descansa la liga americana y continúa la liga nacional con su segundo enfrentamiento será en Filadelfia al igual que hoy en el inicio de la serie de campeonato Filadelfia lleva a Aaron Nola y el conjunto de Arizona hablo de mañana lleva al derecho Merrill Kelly esa es la situación hoy los dos equipos de la liga nacional en un partido que iniciará a partir de las 8 y 7 Arizona va a llevar a Seth Gallen que ganó 17 y perdió 9 en la serie regular con 3.47 de efectividad y ponchó a 220 contrarios y que tiene dos ganados cero perdido 3.18 de efectividad en lo que va de post temporada los Filis abrirán con el caballo caballo van a tener sus dos punteros en el partido 1 y en el partido 2 hoy en el partido 1 llevarán a Seth Weller que ganó 13 perdió 6 ponchó a 212 en 192 entradas con 3.61 de efectividad y que en post temporada tiene récord de 1 ganado cero perdido 2.08 de efectividad a mí me gusta menos ese partido en el medio tiempo y estoy con Philadelphia yo di los dos que iniciaban jugando en casa Houston para ganarle a Texas la serie de campeonato de la liga americana por ende pasar a la serie mundial y Philadelphia para ganarle a Arizona la serie de campeonato de la liga nacional y como vía de consecuencia ir a la serie mundial Philadelphia Houston mis dos favoritos Texas me quiere hacer quedar mal es por eso que somos el MVP el problema de Arizona es que hoy van a enfrentar a Seth Weller y mañana Aaron Nola y en un posible partido 6 otra vez a Zach Weller y en un posible partido 7 otra vez Aaron Nola y en Philadelphia serían los partidos 6 y 7 porque los partidos 3, 4 y 5 se jugarían en Arizona es por eso que nosotros somos el MVP triple bueno es que Texas Texas no baja la frecuencia vamos a ver de quien fue el triple en este partido de los rancheros iniciando bueno un out y triple en tercera vamos a ver quien se encuentra con este triple vamos a ver aquí tenemos Texas Leody Taveras el dominicano si triple para Taveras está en tercera con un out y va a batear por el conjunto de los rancheros Marcus Semien que tiene una oportunidad para que Texas aquí coloque una rayita más de ventaja sería la número 4 tratar de poner el juego 6 carreras por 2 repito Texas gana en la parte de arriba de el sexto episodio 5 por 2 3 carreras en post temporada es una ventaja cómoda vamos a decirlo así es una ventaja cómoda porque post temporada donde nadie se descuida donde todo el mundo está disponible y está en el terreno lo mejor de lo mejor esa es la situación lo mejor de lo mejor es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo recuerden que llegamos cortesía de ser servicio de electricidad y energía renovable Isidro Lora presidente Rosón Gas el gas que rinde más Juan Rosón propietario entonces luego del descanso mañana de Houston y Texas Houston no ha anunciado su lanzador para el tercer partido que se guardaría en Texas el tercero de la serie y el primero en el parque de los rancheros de Texas Texas si dijo ya que va a llevar a Matt Echerser ganó 13 perdió 6 terminó con una efectividad de 3.77 en la serie regular poncho a 174 contrarios en 152 entradas y 2 tercios de trabajo donde otorgó un total de 45 boletos caballo caballo Matt Echerser un hueso duro de Roel y más en su parque Houston indeciso ahora para el tercer partido me imagino que el hombre será Christian Javier Christian Javier un hombre que ha sabido responder en el momento que más lo necesita Houston así lo ha hecho en las últimas postemporadas con el equipo Houston de todas maneras va a estar en una situación difícil para el tercer partido si ganan este encuentro de hoy que están perdiendo evitando caer el 0-2 tienen que tratar en el tercer partido y el primero en Texa de caer otra vez debajo en la serie 2-1 para que Texa entonces tenga doblemente la ventaja del hogar si Texa gana esta noche debo decir esta tarde pondría la serie 0-2 y tendría doblemente la ventaja del hogar algo que Houston tendrá que tratar de quitarle en el tercer partido y lo repito de perder Houston hoy es obligados que están a ganar el partido 3-4 no pueden perder ninguno de esos dos partidos porque se pondrían si pierden el primero 0-3 si ganan el primero se pondrían 2-1 perdiendo la serie debo decir 1-2 pero no hacen nada con ganar el tercer partido si pierden el cuarto estarían 1-3 perdiendo el cuarto y ganando el tercero lo que lo obligaría de manera si o si a ganar 3 partidos consecutivos para poder coronarse campeones de su liga y avanzar la serie mundial por eso es que digo lo difícil que es perder los dos primeros de una serie sin importar que sea un 5-3 bueno por un 5-3 es más desatroz porque inmediatamente te obliga a ganar 3 partidos jugar para la perfección en los próximos 3 encuentros pero es que difícil un 7-4 y perder los dos primeros partidos y mucho peor aún cuando esos dos primeros partidos tú lo pierdes en tu casa en tu parque que tú no sabes si regreses a tu casa para los partidos 6 y 7 es por eso que nosotros somos el MVP entonces Max Echelze abrirá por Tetsa el juego número 3 de la serie de campeonato de la liga americana en Tetsa de vuelta de manera oficial el caballo caballo el derecho Max Echelze así lo dio a conocer el dirigente del conjunto de Tetsa Bruce Bocci confirmó que Echelze será el lanzador abridor del tercer partido en el Glove Life Field de Arlington en la serie de campeonato de la liga americana contra Houston como le iría a Echelze frente a Houston bueno el terminó con una efectividad de 3.20 en 8 aperturas con Tetsa desde que llegó al equipo procedente desde los metros de Nueva York él fue el primero en ser cambiado luego vino Justin Berlander que fue cambiado a Houston llegó en la fecha límite de cambios desde los metros a Tetsa Max Echelze en post temporada ha ganado 7 y ha perdido 7 con 3.58 de efectividad lanzando 133 entradas y un tercio incluida incluida la serie mundial del 2019 cuando se coronó campeón con los nacionales de Washington Max Echelze Bocci reveló que en interescuadras Echelze lanzó 69 picheos contra bateadores y se sintió bien a pesar de que no ha tenido salidas de rehabilitación porque la temporada de ligas menores terminaron estará bajo de picheos entre 68 y 70 picheos de acuerdo al dirigente de los rancheros o sea no estará libre estará bajo un conteo de lanzamientos Max Echelze en el tercer juego que se va a celebrar el miércoles tercer juego de la serie de campeonato de la liga americana Texas frente a Houston y el primero en Texas es por eso que somos el MVP 68 o 70 picheos o sea no va a pasar de 70 lanzamientos Max Echelze en ese enfrentamiento es por eso que somos el MVP es decir que el relevo de los rancheros y más con el día de descanso que van a tener mañana estarán listos para luego de que Echelze que buscará darle cinco buenas entradas a su equipo y a su dirigente entonces entrar en acción ese relevo que ha estado intransitable ese relevo de Texas ahora ese relevo de Houston donde están los dominicanos Rafael Montero Héctor Neris Brian Abreu ese es un relevo y ni hablar de su cerrador Priestley un relevo de primera el de Houston ahora ese relevo de Texas al igual que la ofensiva han estado en sus mejores puntos en esta post temporada es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde en una información de Grandes Ligas Elisa Nakin coad de los gigantes de San Francisco primera mujer entrevistada para el puesto de dirigente wow Elisa Nakin se convierte en la primera mujer en hablar formalmente con una organización para liderar sus operaciones en el terreno de juego una manager o un manager o un dirigente de género femenino tiene 33 años de edad fue la primera entrenadora de tiempo completo de las Grandes Ligas cuando fue contratada en enero del 2020 por Gabe Kapler a quien los gigantes despidieron en septiembre como coad asistente de las mayores ha trabajado como jugadores con jugadores durante las últimas cuatro temporadas y en abril del 2022 ocupó el puesto de coad de primera base en un juego luego de una expulsión primera mujer que podría convertirse en dirigente Elitza Nakin suerte para ella ya fue entrevistada San Francisco terminó con récord de 79 victorias 83 derrotas en el cuarto lugar de la liga nacional en la división oeste sería interesante una mujer dirigiendo en Grandes Ligas muy interesante es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Jamape Serrano Cigarro El Cigarro una presentación y una calidad insuperable ahí está Jaimito Peralta y Mitocayo Carlos Jamape Serrano Cigar Zahoma Guayan Liquor 37 avenida de Corona Queens Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña está Papo Juque lo mismo Zahoma Guayan Liquor Jetpack envía tu tanque tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack eso es un envío totalmente garantizado y en el mismo local de Jetpack Zahoma está Banca Mavi la que más pronto paga yo no juego aquí ni juego allí yo juego en Bancas Mavi Elvin Ramírez el cibernético tu diputado el diputado de todos circunscripción número 2 partido de la liberación dominicana 2024 2028 Elvin Ramírez el cibernético el diputado de todos vamos ahora a una pequeña pausa de comerciales cuando nosotros retornemos hizo una Houston Houston hizo una y ahora pierde 5 por 3 de Tex el partido ahora está en la parte de arriba del séptimo episodio Seagert Carroll y Adoli García vienen a batear por el conjunto de Texa en la parte de arriba del séptimo episodio ganando 5 por 3 con dos carreras de ventaja Texa está a ley de 9 outs para poner la serie 2-0 a su favor y viajar a casa a jugar 3 partidos es por eso que nosotros somos el MVP no se mueva en breve muy en breve regresamos la visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga el tiempo es ahora la juventud es ahora nuestro futuro es hoy si te preguntan para quien es tu voto te puedo decir Carmen López rescatará la canela oh oh no te preocupes ya que con Carmen la canela cambiará saldremos del abandono llegó el día es el tiempo de Carmen votaremos para que ganen esto ya se va a arreglar por la familia y lo enriqueciente la madre los niños primero la gente no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos creer que la juventud es la fuerza del futuro creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto creer en el progreso con dignidad sin excepción creer que el sueño de uno es el sueño de todos creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano creer en las nuevas ideas solo unidos podemos construir un país diferente es tiempo de creer Elvin Ramírez el cibernético un diputado para todos circunscripción dos Santiago PLD ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Estoa ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Estoa 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis 718-255-1050 Sahoma Sahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Christopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José tu mano amiga 72 años transformando vidas Cooperativa San José hablando de mujeres y de béisbol cuando decíamos que Elisa Nakin Coatz del conjunto de San Francisco se convirtió en la primera mujer en ser entrevistada para dirigir un equipo en el terreno de juego ahora tenemos que mencionar otro caso que involucra a una mujer en el béisbol la gerente general del conjunto de Miami King NG se separa de la organización pero por mutuo acuerdo Miami y King NG tenían una opción una opción para la temporada del 2024 una opción mutua entonces yo lo quisieron en vez de ponerse de acuerdo para que ella continuara con la organización como gerente general para el 2024 que por mutuo acuerdo de esa misma manera ella no regresará con la organización y ella hizo un buen trabajo ella hizo un buen trabajo se espera que King NG esté vinculada a la apertura en la oficina principal de los millas rojas de Boston esa es la situación ya no será la gerente general del conjunto de Miami después de tres temporadas en el cargo con el equipo se convirtió en la mujer de mayor rango en operaciones de béisbol de las grandes ligas y la primera mujer gerente general en las cuatro principales ligas deportivas profesionales de América del Norte en lo que fue una contratación innovadora por parte de Miami en noviembre del 2020 sea la temporada cortada por la pandemia noviembre 2020 ya había finalizado la temporada de la pandemia para ese entonces bueno ahí está la información King NG por mutuo acuerdo no regresará con Miami como gerente general la marca que tuvo Miami fue de 84 y 74 la temporada pasada en la serie regular perdieron en los dos primeros partidos de la serie de comodines que jugaron frente a Filadelfia dos partidos que se jugaron en Filadelfia Filadelfia tomó el primer comodín y los Marlins ganaron el segundo comodín por lo tanto visitaban el primero para una serie de tres partidos sin cambio de sede en Filadelfia de igual manera Arizona que tomó el tercer comodín tuvo que viajar al ganador de división con el tercer récord o con el peor récord de los tres ganadores de divisiones que fue el conjunto de Milwaukee que ganó la división central con un récord por debajo de Atlanta que ganó el mejor récord no sólo de la liga nacional sino de las grandes ligas ganaron 104 partidos y también el récord de Milwaukee estuvo por debajo del récord de los doyes que ganaron el banderín oeste de la liga nacional fue la primera aparición de los Marlins en post temporada después de una temporada completa de 162 partidos desde que ganaron la serie mundial en el 2003 o sea que desde el 2003 en lo que tiene a ver con series regulares completas de 162 partidos Miami no había regresado a post temporada lo hicieron en el 2020 pero fue la temporada acortada por la pandemia donde la serie regular tuvo menos 102 partidos jugados o sea sólo se jugan 60 partidos es por eso que somos el MVP sorprendentemente King NG no regresa con Miami en el 2024 en la serie de campeonato de bueno en los roster de serie de campeonato al 10 dominicanos 10 dominicanos incluidos en el roster para la serie de campeonato de la liga nacional debo decir de la liga americana 10 dominicanos suena mucho vamos a ver cómo se reparten texa tiene a Leody Taveras y el relevista José Leclerc hay al 2 dominicanos sólo 2 tiene texa 2 dominicanos Leody Taveras centrocampista y José Leclerc que está haciendo la función de cerrador entonces el caso de los astos de Houston tienen a los lanzadores abridores Franbert Valdés quien está perdiendo el partido de esta tarde y Cristian Javier entonces ahí están los relevistas Ronel Blanco Rafael Montero ahí tenemos un total de 4 Héctor Neris van 5 y Brian Abreo son 6 Valdés Javier Blanco Montero Neris y Abreo 6 entonces el receptor Jainer Díaz y el campo corto Jeremy Peña 8 dominicanos en Houston y 2 en texa 8 en 10 en total dominicanos en esa serie de campeonatos pero ese equipo principalmente hay muchos latinos a texa ubíquele a Aroldi Chatman agréguele a a García a Dolis García y en texa ni hablar Jordan Álvarez José Altuve son muchos Martín Maldonado que más tenemos latinos en en Houston vamos a repetir José Altuve Martín Maldonado Boricua Receptor José Abreu Jordan Álvarez no no que Houston es un equipo totalmente latino prácticamente Houston tiene una gran cantidad de latinos creo que solo Tampa tiene más latinos en grandes ligas que Houston una gran cantidad de de latinos en ese equipo los astros de Houston es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo dos out para Tex en la parte de arriba del séptimo cinco por tres siguen ganando los rancheros a Houston en el segundo encuentro te repito Seth Gallant va a lanzar por Arizona el primer partido de la serie de campeonato de la liga nacional esta noche ocho y siete Philadelphia en casa lleva a Zach Weller dos Zach uno con K y uno solo con C Zach Weller es con Z-A-C-K mientras que Zach Gallant es Z-A-C una K es la diferencia en el nombre de los dos lanzadores de hoy en la liga nacional por eso somos el MVP deportivo de la tarde terminó la parte de arriba del séptimo para los rancheros Houston viene a batear la parte de abajo Jeremy Peña Yainer Díaz y José Altuve tres latinos los tres primeros del séptimo para Houston que buscan desesperadamente cambiar ese marcador vamos a una pausa y en breve muy en breve regresamos con el MVP la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Stoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Stoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Stoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delivery totalmente gratis 718 255 1050 Zahoma Zahoma Liquor Stoa está usted con argumento deportivo bueno gracias Cristopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa San José tu mano amiga de siempre en lo que tiene que ver con con la pelota dominicana José Miguel Bonetti presidente de los leones del escogido dice que los muchachos están concentrados para una temporada roja de impacto están para esto popularmente ¿verdad? dijo José Miguel Bonetti presidente del conjunto de los leones del escogido sus palabras la pronunció al lado del gerente general del equipo Luis Rojas quien es por demás el coad de tercera del conjunto de los yankees de Nueva York Nelson Cruz continuando con las informaciones de la pelota criolla jugará al menos un partido en cada estadio se va a despedir por lo alto en el béisbol criollo Nelson Cruz Nelson Ramón Cruz Martínez que debutó en el 2001 cuando el equipo de los gigantes del Cibao se llamaban Pollos Nacionales y luego participó en seis temporadas seguidas entre los años 2004 y 2019 siendo una leyenda en la organización de los gigantes del Cibao ha sido parte de ocho temporadas en serie regular siendo su última la del 2012 2013 cuando participó en 11 partidos esa es la situación el prototipo de Superman como le llaman a Nelson Cruz en San Francisco de Macorís volvió a vestir el uniforme de los gigantes del Cibao en el round robin de la temporada 2016 2017 siendo incluso su última participación en la pelota dominicana ha visto acción en 197 partidos de serie regular donde tiene un promedio de 297 con el madero al hombro ha conectado 194 imparables incluyendo 33 cuadrangulares 34 dobles ha remolcado 116 carreras ha anotado en 108 ocasiones y se ha robado 14 bases Nelson Cruz y aquí están los partidos como una especie de calendario jueves 2 de noviembre versus Licee en el estadio Quisqueya jueves 2 de noviembre será su primer partido o sea que va a debutar en la ruta viernes 3 de noviembre versus Águilas en el estadio Cibao domingo 5 de noviembre versus Las Estrellas en el estadio Tetelo Vargas martes 7 de noviembre versus los toros en la romana atención esa fanaticada es para despedir a Nelson Cruz y el miércoles 8 de noviembre versus el conjunto de los tigres del Licee en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís y déjame ver inmediatamente si ese partido estará bajo la descripción de un servidor aquí yo tengo los partidos que voy a narrar en esta temporada en la serie regular con el conjunto Los Gigantes del Cibao tengo por aquí viernes 17 de noviembre domingo 26 vamos a ver en San Francisco viernes 17 primero viernes 17 de noviembre yo no tengo este partido vamos a ver noviembre noviembre viernes 17 parece que estamos en la ruta jugamos en la casa el 12 de noviembre miércoles frente a las estrellas el sábado 18 estamos en casa recibiendo a los toros y el lunes 20 no que el ese domingo ese viernes 17 los gigantes están en la ruta viernes 17 en la ruta hay un error vamos a ver si hay un error indudablemente viernes 17 dice verso el escogido en el estadio Quisqueya ahora si es miércoles 8 de noviembre ahora si miércoles 8 de noviembre frente a los tigres 7 de la noche si un servidor estaré describiendo ese partido junto a Jonathan Tiburcio en los comentarios Israel Paredes en la voz comercial que felicidad que el miércoles 8 de noviembre cuando Nelson Cruz se despide de la gran fanaticada gigante nosotros estaremos bajo la narración o debo decir la descripción de ese encuentro ya su último partido viernes 17 de noviembre versus el escogido en el estadio Quisqueya vestido de civil o sea que no va a jugar no va a jugar Nelson se encuentra entrenando para ofrecerle un lindo y gran espectáculo a los fanaticados a las fanaticadas del béisbol dominicano ahí está la situación creo que una buena agenda hemos llegado a la parte final primero vamos a ver si al cambio en el resultado bueno 5 por 3 en la parte de arriba del octavo a ley de 6 out ahora Texa para allá casa con la serie 2 a 0 a su favor Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión RPC visión tv.com en televisión real en tiempo real televisión instantánea a través de los pantallas chicas estamos en el canal canal 14 de Telecable Israel en Facebook de manera simultánea en el Facebook de RPC visión tv canal 16 rd y la chercha canelera punto com en nuestras redes sociales nuestra plataforma digital en youtube tu x facebook instagram y tiktok somos argumento deportivo dos dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo el globo terráqueo gracias por la sintonía y mañana cuando sean las seis de la tarde si así Dios lo permite nosotros retornamos con el MVP tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos gracias y y y y y y